Hola a todos. En este vídeo, les mostraremos cómo viven los animales salvajes en la selva. La selva es un lugar mágico, lleno de vida y biodiversidad, pero también es un lugar que enfrenta muchos desafíos en la actualidad. En este vídeo, vamos a explorar la selva y conocer a algunos de sus habitantes más destacados. Les mostraremos cómo se adaptan a su entorno, qué comen y cómo se reproducen. También hablaremos de los peligros que enfrentan y de la importancia de proteger su hábitat. Así que, siéntense y prepárense para un viaje fascinante a través de la selva y su fauna. Comencemos. Vamos a explorar la selva en este vídeo. La selva es parte de una región conocida por su rica biodiversidad y por ser el hogar de muchas especies animales únicas. La selva es hogar de muchos ríos y lagos que alimentan su ecosistema. Además, es conocida por sus selvas tropicales y sus montañas cubiertas de bosques, lo que la convierte en una de las regiones más fascinantes y variadas del mundo. Así que, prepárense para adentrarse en esta fascinante selva y conocer a sus habitantes más destacados. Continuemos. Fauna. La selva que estamos explorando es el hogar de una gran variedad de animales salvajes. Desde grandes felinos hasta pequeños insectos, esta selva tiene una biodiversidad impresionante. Comenzando por los grandes felinos, encontramos al jaguar, una especie de gato salvaje que es el mayor depredador de la selva. También podemos encontrar al puma, un felino ágil y veloz que se adapta muy bien a los hábitats de la selva. Otras especies de felinos incluyen el ocelote y el margay, ambos conocidos por su habilidad para trepar árboles y cazar en la noche. En la selva también podemos encontrar una gran variedad de primates, como el mono aullador, el mono capuchino y el mono araña. Estos animales son muy importantes para la biodiversidad de la selva, ya que ayudan a dispersar semillas y son indicadores de la salud del ecosistema. Entre las aves más destacadas de la selva se encuentra el tucán, un ave de colores brillantes que es conocida por su gran pico. También podemos encontrar al guacamayo, un ave muy colorida que se comunica a través de fuertes graznidos. Otros pájaros de la selva incluyen al águila arpía, el ave rapaz más grande de la selva, y al colibrí, una pequeña ave que es famosa por su velocidad y agilidad en el vuelo. En la selva también podemos encontrar a muchos mamíferos, como el tapir, el oso hormiguero y el armadillo. Además, la selva es hogar de muchas especies de roedores, murciélagos e insectos. En resumen, la selva es el hogar de una gran variedad de animales salvajes que han desarrollado habilidades únicas para adaptarse a su entorno. Desde grandes felinos hasta pequeños insectos, la fauna de la selva es impresionante y es importante que tomemos medidas para proteger a estas especies y su hábitat natural. Continuemos explorando la selva y su fascinante fauna. Hábitat. La selva es un hábitat muy diverso y complejo, que se extiende por una gran área geográfica. Se compone de diferentes tipos de bosques, ríos y otros cuerpos de agua, así como también de áreas rocosas y montañosas. Uno de los aspectos más destacados de la selva es su densa vegetación, que es el hogar de una gran variedad de plantas y árboles. Encontramos árboles gigantes, como la ceiba y el cedro, que pueden llegar a medir más de 50 metros de altura. También hay palmeras, orquídeas, helechos y muchas otras plantas que se adaptan a las condiciones de humedad y temperatura de la selva. La selva es muy húmeda y calurosa, lo que la convierte en el hábitat ideal para muchas especies animales. Además, hay muchos ríos y lagos que atraviesan la selva, creando una gran variedad de hábitats acuáticos para los animales que los habitan. Por otro lado, en la selva hay muchos depredadores y presas, lo que ha llevado a la evolución de habilidades y adaptaciones únicas en las especies que viven allí. Por ejemplo, muchos animales han desarrollado camuflaje para ocultarse de los depredadores, mientras que otros han evolucionado para ser veloces y ágiles para escapar de ellos. En resumen, la selva es un hábitat muy diverso y complejo, que se compone de diferentes tipos de bosques, ríos y otros cuerpos de agua, así como también de áreas rocosas y montañosas. La densa vegetación y las condiciones climáticas de la selva la convierten en el hogar ideal para muchas especies animales. Continuamos explorando la selva y descubriendo sus secretos. Comportamiento. Los animales salvajes en la selva tienen un comportamiento muy interesante y complejo, que ha evolucionado para ayudarles a sobrevivir en este ambiente hostil. Algunos animales son solitarios y territoriales, como el jaguar, que necesita una gran extensión de selva para cazar y vivir. Otros animales, como los monos, viven en grupos y establecen jerarquías sociales complejas para sobrevivir y protegerse. En la selva también podemos encontrar animales que son nocturnos y otros que son diurnos. Los animales nocturnos, como los murciélagos y algunas especies de primates, se han adaptado para cazar y sobrevivir en la oscuridad. Los animales diurnos, como las aves y los monos, aprovechan la luz del sol para buscar alimento y relacionarse con otros animales. Además, la selva es un hábitat donde se establecen relaciones simbióticas entre diferentes especies animales y vegetales. Por ejemplo, algunos animales polinizan las flores de las plantas mientras buscan néctar, y a su vez las plantas ofrecen alimento y refugio para los animales. En resumen, los animales salvajes en la selva tienen un comportamiento muy interesante y complejo, que ha evolucionado para ayudarles a sobrevivir en este ambiente hostil. Desde el establecimiento de territorios y jerarquías sociales, hasta las relaciones simbióticas con otras especies, la selva es un lugar lleno de vida y actividad que vale la pena explorar. ¿Sigamos descubriendo los secretos de los animales salvajes en la selva? Peligros. Aunque la selva es un lugar mágico y lleno de vida, también es un ambiente muy peligroso para los animales salvajes que la habitan. Uno de los peligros más grandes es la actividad humana, como la tala de árboles, la caza ilegal y la contaminación de los ríos. Otro peligro importante son los depredadores, como el jaguar y las serpientes venenosas, que acechan a sus presas en la selva. Los animales más pequeños, como los roedores y los insectos, también enfrentan amenazas como los depredadores y las enfermedades. La selva también presenta riesgos naturales, como las inundaciones y los deslizamientos de tierra que pueden destruir los hábitats de los animales y poner en peligro sus vidas. Además, los cambios en las estaciones pueden afectar la disponibilidad de alimento y agua para los animales, lo que hace que tengan que buscar nuevos recursos para sobrevivir. Es importante que comprendamos estos peligros para que podamos proteger y preservar la vida de los animales salvajes en la selva. Debemos tomar medidas para reducir nuestra huella en el ambiente y proteger los hábitats naturales de estos maravillosos animales. Hagamos nuestra parte para asegurarnos de que la selva siga siendo un lugar habitable para los animales salvajes por muchos años más. Conclusión. Y así llegamos al final de nuestro recorrido por la selva y la vida de los animales salvajes que la habitan. Espero que hayas disfrutado de este viaje y hayas aprendido algo nuevo sobre estos fascinantes animales. Recuerda que la selva es un ecosistema frágil que merece nuestra atención y protección. Debemos ser conscientes de nuestro impacto en el ambiente y hacer todo lo posible para reducir nuestra huella y preservar los hábitats naturales de los animales salvajes. También es importante que sigamos aprendiendo sobre estos animales y cómo podemos ayudar a protegerlos. Si te ha gustado este vídeo, no dudes en compartirlo con tus amigos y familiares para que también puedan conocer la vida de los animales salvajes en la selva. Gracias por acompañarnos en este recorrido y por tu compromiso con la protección del medio ambiente y la vida de los animales salvajes.